Bueno gente, realmente no hubo caso, me hubiese gustado hacer el after talk y me hubiese gustado haber hecho el sorteo de entradas, pero Facebook y Internet hoy no están cooperando. Así que, fuck it, sé, fuck it. Estoy con todos los años. Las entradas se van a sortear el sábado, en Lucha en Viva. Es la única forma. Bueno, no de acuerdo al Internet, loco. No de acuerdo al Internet y Facebook se está haciendo el paja, ya otra vez. Y nosotros acá en Lucha Pro Wrestling Channel queremos que ustedes tengan bien el contenido que nosotros les ofrecemos, porque está hecho para los fans. Es eso. Es eso. Vamos a hacer el sorteo directo antes del sábado, ya que por cuestiones de logística y legislativo no vamos a poder hacerlo hoy. Así que yo les recomiendo lo siguiente, para adelantar un poquitito. Queremos en serio que se vayan las dos, que se gane el par de entradas o una persona. Queremos que se vayan. Queremos verles a los verdaderos fanáticos de la lucha libre acá en Paraguay, que disfruten el contenido de calidad y que paso tengan la posibilidad de irse a entrenar con los mejores en el gimnasio de forma perfecta. So, considerando esa opción, señoras y señores, las entradas se soltarán en el sábado y en este video, empeza a anotarte para poder ganarte las dos entradas, sea Facebook o sea YouTube. No importa. Vos anotate nomás. Anotate y tenés la posibilidad de participar en una de las dos entradas.